Amigas y amigos queretanos, les pido su atención para darles una información relevante que nos permitirá seguir elevando a Querétaro al siguiente nivel. Una sociedad progresa y se hace más justa si su desarrollo descansa en los pilares de la ley y de la educación. Sobre ellas se erige un porvenir mejor para nuestras familias, que gozarán de tranquilidad, más derechos sociales y una mejor infraestructura. El día de hoy estaremos presentando al Congreso del Estado la propuesta de presupuesto para el año 2023. En él se privilegia nuestra vocación de impulsar el progreso con inclusión social. Y voy a subrayar algunos aspectos muy relevantes. La educación y la preparación son siempre una inversión, jamás un gasto. La mejor que podemos hacer. La verdadera igualdad se construye brindando a la infancia y a la juventud queretana el acceso al maravilloso mundo del conocimiento. Educación de calidad para todas y para todos. Esa es la ruta queretana hacia un mejor porvenir. Y me enorgullece mucho informarles que por segundo año consecutivo estaremos otorgando un aumento sin precedente del 13% al presupuesto a la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC. Las y los queretanos esperamos que nuestra máxima casa de estudios corresponda a este esfuerzo de la sociedad con excelencia educativa, cultural, de apertura y formación de valores que nos distinguen ante el mundo. Igualmente, la Universidad Aeronáutica, las tecnológicas en sus campos Querétaro, San Juan del Río y Corregidora, y así como las politécnicas en Querétaro y Santa Rosa, Jauregui, se les asigne un incremento del 8%. La inversión total en educación va a crecer este año un 7.8%, alcanzando casi un 15% de incremento en lo que va de mi gobierno. Como gobernador, me comprometí a apoyar con todo a los universitarios. Quiero que el único límite que tengan para triunfar sea la calidad de su conocimiento y el tamaño de sus metas. Al mismo tiempo, fortaleceremos los apoyos sociales y apoyaremos como nunca a las mujeres queretanas. El sector salud contará con 7% más de presupuesto que nos permitirá seguir incrementando el abasto de medicinas, equipo y tratamiento para las y los queretanos. Con este incremento, la inversión en salud habrá crecido 26% en dos años. El sector social que apoya a las y a los queretanos más necesitados va a recibir un incremento del 12%. Un crecimiento del 41% acumulado en lo que va de mi administración. Somos sensibles a las carencias de muchas familias. Y les reitero, no están ni estarán solas. La vocación social de mi gobierno se complementa con dos medidas que no tienen antecedentes en Querétaro. Primero, apoyaremos con programas bien fondeados a nuestros pueblos originarios. Segundo, me comprometí a ser el gobernador de las queretanas y cumplo. El presupuesto del Instituto Queretano de las Mujeres aumentará 80%. Lo repito, 80% con respecto a este año. La seguridad recibirá más recursos para continuar siendo ejemplo nacional de la aplicación de la ley, de la formación de recursos humanos para la prevención y el combate a la delincuencia, y líderes en el sistema de justicia, con obras como las dos nuevas unidades de investigación de la Fiscalía General del Estado en los municipios de Ezequiel Montes y del Marqués. Reforzaremos de inversión en seguridad en un 16%, la cual, sumada al periodo anterior, se incrementa en un 39% en lo que va de la Administración. La infraestructura nos permite seguir creciendo. A ella se le está destinando un 7.5% del total del presupuesto, significando un enorme esfuerzo de inversión en obra social que incluye urbanizaciones, mejoramientos de calles, tianguis y mercados en los 18 municipios de todo el Estado, así como para la continuación del paseo 5 de febrero. Amigas y amigos, Nuestro presupuesto aumenta un 12.5% para el 2023, ejerciendo un total de 51.636 millones de pesos. Un presupuesto que apuesta al apoyo y fortalecimiento de los municipios con un incremento de casi el 15%. Lo seguiremos ejerciendo con honestidad, transparencia, escrúpulo y eficiencia. Vamos a ahorrar en lo que puede esperar para invertir en lo prioritario. Somos un gobierno que quiere que todas y que todos cumplan sus sueños. Uno que aspira a que Querétaro sea una tierra de oportunidades, de sueños cumplidos, de tranquilidad y de convivencia. Seguiremos creciendo sin dejar a nadie atrás. Nos distingue nuestra vocación de emprender, incluyendo de a distribuir conocimiento y salud que generan independencia y no apoyos que perpetúan la dependencia. De respaldar con todo a quien emprende y se arriesga. De confiar y acompañar a quien sale al mundo a competir. Del talento inmenso de todas nuestras mujeres. Todos formamos parte de esa hermosa tarea de ser cada día más grandes, mejores, más solidarios, ejemplo de México. Juntos, adelante.